Hey que tal, les hablo directamente desde World News y hoy tenemos una noticia realmente candente. Sergio Sepúlveda habló abiertamente en VLA sobre su homosexualidad. Tras la polémica creada hace unos años de un supuesto PAC, Sergio rompe el silencio. Sergio Sepúlveda impactó a sus seguidores en Venga la Alegría al hablar sobre los rumores de su homosexualidad tras difundirse su supuesto PAC. Al principio del 2016, Sergio Sepúlveda fue el centro de atención luego de que un usuario de Twitter compartiera la captura de un chat en el que el presentador presuntamente coqueteaba con un chico que asegura tener 19 años. La cuenta anónima, que en aquel momento contado con más de 68 mil seguidores, informó que Sergio escondía su homosexualidad, pues según rumores apuntaban a que le gustaba salir con jóvenes de 20 a 25 años. Según el POTS, Sepúlveda no solo envió su PAC al adolescente, sino también concertó una cita con él. Aunque Sergio Sepúlveda desmintió la información, el usuario aseguró que la publicación era verídica y se refirió al presentador como gay de closet. A tres años de las acusaciones, Sepúlveda rompió el silencio durante la sesión ¿Quién se atreve?, de Venga la Alegría, en la que los conductores fueron cuestionados sobre si en algún momento les inventaron un chisme que no era cierto. En las redes sociales dijeron que yo me había fotografiado, noble sea mi parte, y que se la había enviado a un joven menor de edad. Sergio Sepúlveda señaló que expresó su molestia ante los medios que difundieron el rumor. Todos lo inventaron, las revistas, algunos diarios y también algunas estaciones de radio, y se los dije en su cara. Tania Rincón recordó la polémica y lamentó que en aquel momento las publicaciones solo retomaran la información que se viralizó en redes sin ni siquiera investigar. Déjanos saber en los comentarios qué piensan sobre Sergio Sepúlveda. ¿Se estará ocultando o qué? Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like, así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News.